Yo sé que tú quieres también Disimulas pero no lo haces tan bien Déjame saber si más tarde quisiera irte Otra parte Porque yo sé que tú quieres también Yo buscándote la vuelta y tú buscando algo a él Te pusiste bonita con ganas de joder No creo que está bien pero Hoy conmigo te vas y baby la silla está reservada Y que está separada pues entonces 11-11 y se nota De aquí te va a llevar tú lo sabes por eso fue que viniste preparar Mami chula solo veo tu figura ahí Hoy sé que te vas baby a la suite está separada En el labio hay una llave a tu nombre Mami chula a cualquier enchula Y esto está cuadrado fuma que el humo circula Yo estaría par de hijos dime cuando bula Yo me pegué y tú estás caliente dejé echarte culan Te veo brillante tú siempre brillando Abriendo la discoteca o la estás cerrando Baby te ves bella hasta bellaqueando En el garaje tengo una flota estoy flotando Y si tú subes yo llego a la nube Baby tú hubo un déjà vu de que ya te tuve Tiene par de tatuajes pero te lo cubre No va al gimnasio pero tiene la uve Uy conmigo te vas y baby la suite está reservada Y si estás separado pues entonces se danse once y se nota De aquí te va a llevar tú lo sabes por eso fue que viniste preparar Ey Mami chula solo veo tu figura y hoy sí que te va Y baby ya la suite está separada En el lobby hay una llave a tu nombre Si tu marido no te quiere dijo Suna Si piensas que él se está testeando con alguna Entonces sí que va a sentir la presión para esta noche Tú no tienes que sentir presión ninguna Y la baby solo sale cuando está llena la luna El hotel está vacío y me llamaste que oportuna Andaba en busca de una nueva musa bebé la confieso Te vi tan perdida janguando de día bebé que por eso Me enganché de tu peso Escuchando de aquí tiene el proceso Porque ya yo me enteré que tú aún sigues con él Y yo conservo la foto que te dije que borré Hoy conmigo te... Hoy conmigo te... Hoy conmigo te...